no que lo que claneros estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez para traerte un diseño de ayuntamiento nivel 7 gracias a king gamer que lo pidió y aquí se lo dejo y un saludito para ti king gamer y gracias por apoyar el canal déjenme decirle que en este diseño de aldea no tengo la tesla desbloqueada pero ustedes la pueden poner donde ustedes crean solamente falta la tesla y es el recolector del isil oscuro así que ustedes lo ponen por ahí y aquí le traigo el diseño pauso mi voz aquí dejo el vídeo en cámara rápida con una música de fondo y déjenme decirle que suscriban a mi canal para más vídeos como esto y más contenido diario de clash of clans así que ya tú sabes deja tu comentario tu like y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo de este lado digo adiós y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!